No hay antecedentes, no es la primera vez que yo vengo a manifestarme, antes que un partido político represento a un grupo de homosexuales. La historia gráfica que ustedes tienen, yo año con año he venido a manifestarme a este Congreso, durante todo el tiempo he hecho la defensa y la denuncia de las violaciones en contra de los derechos de los homosexuales y desafortunado, oportunadamente, el 17 de mayo de este año, caen tiempos electorales. Pero eso no significa que dejaremos de hacer una exigencia ciudadana a este Congreso sobre reconocimiento, que sería el primer paso para reconocer los derechos y las leyes que este Congreso tiene obligación de hacer en favor de la comunidad homosexual. Entonces, ¿vienen representando a este grupo de personas vulnerables o como partido viene? Nosotros venimos como parte de un grupo de esta organización de homosexuales que tiene más de tres años trabajando en el Estado. ¿Y en otro tema cómo le fue con la denuncia que presentó al IFE? Pues se hace, se presentan los lineamientos, de tiempo y forma nos tendrá que contestar el IFE, nosotros tendremos que esperar la resolución y en función de eso ver cuál es la siguiente instancia. Todavía recuerden que queda la...